Hola, vamos a aprender a dibujar en 3D o a simular que tiene volumen la figura que vamos a dibujar. Así que como ejemplo vamos a hacer una mano. Lo primero es hacer la silueta, así que colocáis la mano sobre el papel. Como se ha hecho siempre, con el lápiz vamos yendo por el borde y vamos dibujando la silueta. Podéis dibujar la vuestra o la de vuestro hijo. Lo he hecho en el lapicero porque lo interesante es que no se note luego esta línea. Entonces ahora voy a coger un rotulador y lo que voy a hacer es una línea recta y cuando llego a la mano, al interior, hago una curva hacia arriba. ¿Veis? Voy a enseñar dos métodos y este es el primero. Bueno, pues sigo haciendo lo mismo de manera paralela a una distancia equidistante. Bueno, que queden a la misma distancia una línea de la otra. Vamos, de un centímetro más o menos o de dos. Mirad cómo va quedando. ¿Veis? En el interior dibujamos una curva y en la parte de fuera de la silueta, rectas. Más rápido. A ver, ahora vamos a llegar a los dedos. Hemos llegado hasta aquí. ¿Veis? Y ahora un poquito de cuidado porque tendremos varias formas. Entonces igual, llegamos a la línea exterior, en el interior curva y recto. Ahora os lo enseñaré. Curvan los deditos. ¿Veis? En la parte de fuera hacemos una recta. Mirad. Es bastante fácil. El rotulador da igual el color que utilicéis. Si es gordito como este, pues mejor. Bueno, pues ya tenemos dibujada la mano. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar otro rotulador de otro color. Y dibujar en medio, líneas o debajo, como queráis. Yo lo voy a hacer así, pegadito a la línea azul. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con el rotulador azul. Es interesante utilizar rotuladores o colores de rotulador que sean un poco complementarios entre sí. Para que destaquen. Pues azul y rojo, amarillo y verde, cosas así. Para que el efecto óptico sea aún más interesante. Hacemos lo mismo. Y ahora los huequitos que me quedan los voy a rellenar otra vez con azul. Cuantas más líneas, pues más efecto. Mirad que parece que hay una mano aquí con volumen. Nos ha quedado así. Y ahora os voy a enseñar otro... Es más o menos lo mismo, pero os voy a enseñar otro método que quizá os resulte más fácil. Y lo voy a hacer con un corazón. Comienzo dibujando la silueta con lápiz. Y ahora hago las líneas con volumen dentro. Los arcos, ¿veis? Dibujando toda la silueta. Quizá esto os sea más fácil. Luego meteré en medio las otras líneas, las del otro color. De momento voy a hacer en azul. Y ahora simplemente completo con líneas rectas hacia afuera. Desde donde acaba la línea, el arco, hacia afuera, como estáis viendo. Y en el otro lado igual. Esto quizá sea más fácil. Y ahora hacemos lo mismo. Voy a utilizar un rotulador de otro color. Yo ya tenía preparado el rojo. Me voy a terminar aquí de hacer el azul, perdón. Vale. Es interesante que prolonguéis un poco el dibujo en el fondo para que resalte. No acabéis la última línea justo donde acaba vuestra figura. La silueta. Como veis, en medio estoy dibujando lo mismo, pero con un rotulador que contraste. Rojo y azul contrastan muy bien. Tened en cuenta que tiene que ir la línea seguida. Es decir, la línea recta, empezamos por la izquierda, va unida a la línea curva que va dentro de la silueta y unida a la línea recta de la derecha. De manera paralela y recta. Bueno, pues aquí tenemos nuestros dos dibujos y mirad el efecto tan chulo. La Response La Drive De manera De manera De manera De manera Gracias por ver el video.